Bueno, hay ocasiones en las que nosotros queremos derribar el árbol en una dirección distinta a la caída natural que tiene el árbol. Esto puede suceder porque nosotros estemos programando un apeo dirigido y queremos que todos los árboles caigan en una dirección determinada. Esto es interesante, por ejemplo, hacerlo cuando se planifica un aprovechamiento en el que hacemos el apeo de los árboles con motosierra y luego el procesado de la madera, independientemente del medio que lo hagamos, interesa que el árbol caiga en una dirección para que luego las pilas de madera queden más cerca de la zona por la que va a pasar una máquina a recoger la madera. Entonces es interesante hacer ese apeo dirigido para que todos los árboles caigan en una dirección determinada. Pero también puede suceder por cuestiones de seguridad, por ejemplo, cuando la caída natural del árbol está en la zona en la que puede haber un tendido eléctrico o puede haber una edificación y nosotros lo que necesitamos es que el árbol caiga en una dirección distinta. Bueno, pues para realizar este tipo de apeo, como siempre, lo primero que vamos a hacer es hacer el corte de entalladura, por supuesto, en la dirección en la que nosotros queremos y esperamos que caiga el árbol, porque esta sería la que tenemos en la imagen, ¿no? Hacemos ese corte de entalladura en la dirección de la caída deseada del árbol, ¿correcto? Hacemos el corte a 45 grados, luego hacemos el corte horizontal de la manera que nosotros estamos viendo aquí. Y cuando hagamos el corte de derribo, ese corte nos va a dejar una bisagra o una charnela que es asimétrica, es decir, que no tiene el mismo grosor en la zona A que en la zona B. Podemos observar que en la zona A la bisagra la hemos dejado mucho más ancha que en la zona B. Esto es porque todas estas fibras resistentes que tenemos en la zona A van a hacer fuerza y van a sujetar el árbol para evitar que caiga en esa dirección de su caída natural. Mientras que en la zona B no nos interesa hacer eso, sino que propiciemos lo contrario, ¿verdad? Y así el árbol, si todo va bien, pues caerá en la dirección de la caída deseada, como vemos en esta imagen. Y aquí veríamos cómo sería ese corte de derribo, una vez que hemos hecho el corte de entalladura, para dejar esa bisagra asimétrica, ¿correcto?